Gorda, gordo, ¿cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu, revísalo, a ver Gordi, me pide clave, ¿cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz, poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave Dámela, pongo yo que es muy complicado No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos, ¡dármela tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego